Bueno pues hay chismecito, hay contexto, en esta ocasión vamos a hacer un TVT, vamos, aunque no sea jueves, vamos a recordar una polémica muy fuerte porque yo siento que ya no se le dio la segunda parte necesaria que muchos criticaron sin saber, de hecho ahorita que me estaba informando vi un video de una persona que en su momento criticó a esta chava y luego dijo, ya, puede que no, pero cometió este error, entonces pues vamos a hablar del tema de Mónica Loza como exintegrante de la Diablo Squad Para quien no lo sepa, pues antes de pandemia estaba Playbook, estaban muchos proyectos que Franco Escamilla tenía que querer hacer como un canal de televisión para Twitch, eso lo estaba manejando esta persona tan polémica Alfonso que trabajaba para Franco Escamilla, por lo que entiendo él era como que socio que movilizaba todo eso, no fue la palabra socio administrativo por así llamarlo, en colaboración con Al Capón y Franco Escamilla que ponían el dinero, El conocimiento y parte de estar ahí pero por lo que entiendo el que más administraba era Alfonso y parte de su familia Fue muy criticada la salida de Mónica porque ella se la pasó subiendo videos, criticando, diciendo no me pagaron, no me tomaban en cuenta, no me apoyaron, me sacaron y ni siquiera recibí ningún tipo de beneficio de estar con Franco Escamilla A lo que Franco Escamilla como ya había sucedido anteriormente que habían salido otros miembros de la Diablo Squad, llámese ojitos de huevo, creo que en ese momento ya había salido, Alan Sandaña creo que también ya había estado y se había salido, varias personas, bueno algunas personas Y por ejemplo creo que Alan y ojitos los dos hicieron su versión de por qué me salí de la Diablo Squad Entonces a Franco siempre la ha molestado, a día de hoy siguen haciendo burlas con que siempre que sale alguien hace su video, por ahí también Coria ya sacó su video en formato broma también de que ya se salió de trabajar con Franco de planta Entonces es como que era muy normal y eso a Franco le molestaba y le molestó más que Mónica salió diciendo que se me trató mal, que no me apoyaron, que no me pagaron y demás Entonces él explotó en una mesa de reñuña, todo esto que te estoy diciendo te lo voy a dejar en la descripción de los comentarios, voy a tratar de poner clips, no prometo nada por el copyright Pero sí, sí voy a tratar de fundamentar lo que estoy diciendo, pero posteriormente, o sea, Franco Escamilla en una mesa de reñuña explota a 64 minutos Diciendo que prácticamente, o sea, tachando a esta chava de malagradecida, porque le hicieron crecer sus redes, porque a pesar de todo ni siquiera tenía contrato con Playbook Llegó de invitada, se le invitaron a programas, pero como tal nunca tuvo un contrato Seca tus redes ahora y no digas que no hicimos nada por apoyarte, porque en ningún momento estuviste firmada, porque tuvimos una campaña que Playbook le consiguió, que el cliente nos pedoreó Y posteriormente Mónica respondió, diciendo diferentes cosas, apoyándose en el feminismo y muchas otras situaciones Pues ya, la verdad, yo le he dado el beneficio a la duda al señor Franco, yo creí que era una persona que no estaba al tanto de las cosas, sí lo estaba, y dice que su mamá le enseñó muchas lecciones Pero lo que llamó la atención fue que publique unas capturas en sus historias donde le comentaba a Franco Escamilla Una situación que se pudo arreglar, por lo que entiendo en su momento, pero que tal vez no era necesario llegar al extremo de hacer mucho pleito Por ahí se alcanza a distinguir un nombre, yo no voy a decir nada, ustedes lo van a ver en las capturas de esta persona que ya se salió Que se menciona que les estuvieron dando como que pimponeando, porque ellas por medio de su programa en Twitch recibían donaciones Las cuales ellas querían recibir, no sé qué tratos tenían, no sé qué onda, pero sí, ella menciona que a ella y a Yami Desconozco cuál Yami, se me fue la onda de qué programa tenía con Yami Pero que les llegaban bits y que nunca les pagaban, que le preguntaron a alguien que está tapado su nombre, no se sabe Esta persona los mandó con otro alguien y que pasó varios tiempos sin tener ninguna respuesta de todo lo que les estaban donando Mucho o poco, pues ellas consideraban que eso era suyo, les repito, no sé qué trato tenían, tal vez las donaciones eran 100% Porque por ejemplo, ahorita nosamos del universo, las turbochelas, se les entrega el dinero al 100% a los invitados Por lo que ha comentado Franco Escamilla, tal vez era el mismo trato, que si te donan a ti, es para ti el dinero Y se menciona que este dinero nunca les llegaba hasta que por fin se solucionó el problema Por lo que entiendo llegando a hablar con Alfonso, que Alfonso se enojó, les llamó la atención Oigan, avisen, esto se checa rápido y pronto Entonces, pues ahora se le da el beneficio de la duda a Mónica Que por las situaciones, Franco y Al Capón De hecho, Al Capón, que yo siento que Al Capón es más neutral Porque pues al final de cuentas, Franco era muy amigo de esta persona Al Capón era un socio que ve todo con cifras de socio, siento yo Al Capón mencionaba que se hizo una junta Donde estaban Al Capón y Franco, sentaron a todo el equipo y dijeron a ver que está mal Porque ya hubo cambio de administración Y que muchas personas sí dijeron que no decían nada Porque tenían miedo de acabar igual despedidos Entonces yo creo que se hace referencia a Mónica Que tal vez en algún momento se quejó de las injusticias Tal vez lo hizo público al estar como que ya harta De que no se le resolvían las cosas Y por eso pues fue muy criticada Porque se lanzó en contra de Franco y su administración Cuando en teoría por lo que comentan Al Capón y Franco Se dieron cuenta de todos estos problemas en la administración Una vez entrado a la cuarentena Una vez sentados Viendo, ¿no? Analizando todo lo que estaba pasando Y tal vez Mónica tenía razón en todo lo que estaba diciendo Tal vez se equivocó en hacerlo público Tal vez se equivocó a lanzar todo el hate en contra de Franco Escamilla Tomando en cuenta también que Franco Escamilla es un monstruo Bueno, o sea, un monstruo de grande No un monstruo de malo Es un monstruo y tiene bastantes fans Entonces pues obviamente lo iban a defender a capa y espada Y obviamente demeritar lo que estaba diciendo Mónica Loza Pero pues yo recuerdo que cuando surgió todo esto De que Franco dijo que Alfonso se había ido Mónica el siguiente día subió una historia diciendo Que toda la verdad salía a la luz Y que pues qué bueno que ya se estaba Como que saliendo Haciéndose público todo, ¿no? Entonces pues yo creo que Mónica sí siente que fue afectada Por algún detalle en la administración anterior Por parte de Alfonso No digo que haya sido perfecta Porque por ahí lo que comentaba Franco también Es que se le apoyó consiguiéndole un patrocinio Y que hizo todo mal Y que el patrocinador acabó de regañar a Playbook Entonces yo creo que eso ya no tiene nada que ver Con alguna mala administración Simplemente yo siento que tal vez Todo, todo esté relacionado Y pues los dejo a ustedes Que den la última opinión Que se hagan sus conclusiones Simplemente quería juntar Lo que había pasado anteriormente con Mónica Con lo que pasó hace pues ya casi dos años, ¿no? Que fue la salida de Alfonso Y todo lo que se ha dicho de las juntas Entre Capón y Franco Para darse cuenta Qué tal se estaba manejando Playbook Después de la salida de esta persona Y pues nada Ya harás tu conclusión Ya me comentarás Tú qué opinas Te recalco que todo esto que estoy diciendo Tiene sustento Y te lo voy a dejar en la descripción de este video Yo creo que mínimo las capturas que subió Mónica Donde hablaba con Franco Y le comentaba de que nunca le llegaban las donaciones Esas sí Si ya las viste por aquí Y si no pues ahí te voy a dejar un video De un compa que Que tal vez no tiene la narración más parcial Yo trato de Yo estoy tratando de ser No poner opinión Esta persona sí opina Sí critica Sí insulta Pero como quiera toda la información está ahí Hizo Hizo una investigación muy chida Qué bueno Y pues nada Sin más que decir Yo me despido No sin antes A agradecer tu suscripción Que estamos a punto de llegar A los 8 mil suscriptores Nada más nos faltan como 100 o algo así Está avanzando bastante bien el canal Y ojalá pronto lleguemos a los 10 mil Y nada más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!